Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Presión de la Casa Blanca, Donald Trump advierte que tiene rodeado a Nicolás Maduro y afirma que algo pasará. El presidente de Estados Unidos aseguró que el gobierno venezolano sabe lo que está pasando. Los invito rápidamente a dejar un comentario en este video, su opinión, su argumento frente a toda esta noticia. No olviden también dejar un like para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Donald Trump aseguró que tiene el gobierno de Nicolás Maduro rodeado, augurando incluso que algo pasará en Venezuela, en el marco de la presión ejercida por la Casa Blanca para propiciar la caída del dirigente chavista. Lo tenemos rodeado a nivel que nadie conoce, pero ellos sí lo saben, dijo Trump el miércoles a última hora en una conversación telefónica con miembros de la comunidad hispana en Estados Unidos. Así, Trump señaló que Venezuela atraviesa un momento muy interesante. Algo pasará porque no vamos a aguantarlo. Añadió, aunque no dio detalles sobre cuáles serían los acontecimientos, consignó la agencia DPA. Estados Unidos es el principal respaldo del dirigente antichavista Juan Guaidó ante la comunidad internacional. Ese respaldo no impidió que Washington haya propuesto que para poder avanzar hacia un gobierno interino que convoque a elecciones libres, habría que prescindir tanto de la figura del actual mandatario como de la del opositor, una vía que Nicolás Maduro ya ha rechazado. Mientras tanto, la administración Trump continúa endureciendo las sanciones contra Maduro y su entorno por supuestas violaciones de los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. En los últimos tiempos, las sanciones se centraron en la industria petrolera de Venezuela, la mayor fuente de ingresos de ese país. Por su parte, Maduro acusa a Guaidó de ser el responsable de orquestar la Operación Gedón, una incursión de hombres supuestamente entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos para derrocar a su gobierno. La operación naval ocurrió el 3 de mayo pasado y fue frustrada por el ejército de Venezuela que detuvo a varios exmilitares que participaban de la incursión. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Fue información rápida, información exprés. Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un like. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.